Punto de encuentro, una oportunidad para comunicarnos, para conocernos, para solidarizarnos. Si los niños, niñas, se alimentan, se nutren del arte, creo que construyen una vida de mucha sensibilidad. Y por lo cual, cuando sean adultos, es muy probable que el egoísmo y la mezquindad estén lejos de ellos. Es ahí donde apuntamos y donde tratamos de acompañarlos permanentemente. Es un espacio en el cual tenemos la posibilidad de reestructurar lazos comunitarios mediante el arte. Y eso es mucho más complejo de lo que parece. Este es el lugar de encuentro en el que están todos, los chicos, los coordinadores, el equipo, porque hay un equipo de profesionales que también están acá, y los papás. La verdad que hoy poderme estar expresando así es gran parte de haber compartido y de haber tenido experiencias en sonoría. Y para mí es mi base, y es mi punto de encuentro, es como el programa. Yo creo que ahora estamos descubriendo un chico que hace 20 años miraba el SICUS, lo miraba como si fuera de algún extraterrestre. Hoy lo mira como que es un patrimonio cultural de su pueblo. Punto de encuentro Sonoridad Andina Viedma, Río Negro